¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Quieren saber qué es? Es el nuevo ship entre Javier Milei y Miriam Verga. Después que en el domingo Miriam Verga le llamara gatito mimoso a Javier Milei en el debate presidencial, ¡Es un gatito mimoso de...! ¡La gente explotó! Y perlos, escribir relatos, empezó a dibujar, ¡el ship llegó hasta los medios tradicionales! Está bien curioso, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de este ship?